Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ramiro. Como ustedes saben, acá hablo un poco de lucha libre, de cómics, de animación, de cine. Pero hoy quería grabar esta especie de introducción especial porque acá en mi ciudad, en Córdoba, capital, ha caído nieve. Algo muy inusual, porque acá generalmente no sucede esto. La última vez, si no me equivoco, fue en el 2007. Y en aquel momento yo estaba metido en mi cama. Y yo dije, bueno, para mostrar mi independencia actual, dije, bueno, voy a salir de mi cárcel por un momento. Voy a grabarles este pequeño videito para mostrarles a ustedes cómo está todo por acá. Como verán, voy a ver, voy a mostrarles por acá. Acá estoy, en HD, en medio de la ciudad, grabándome para ustedes. Así que los espero en el próximo video. Y esto lo voy a ubicar seguramente que comience el próximo, de la próxima reseña. Así que bueno, como ustedes verán, quédense con el hombre que viene a continuación a hablarles. Porque es un buen hombre y lo conozco. Ahí está. Hasta la vista, amigos.